¿Estás sentada? Ah, ¿puedo así? Puedes así, claro. No habrá quien desnude mi nombre en la tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no existe mañana ni después No, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa No, y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no existe mañana ni después Hasta que me olvides voy a enfarte tanto, tanto como fuego ater tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides ¡Qué bonito! Sí, eso de Kiko Kiko Se nos olvidó tantito esa partecita ¿Cómo va? Hasta que me olvides tanto que no existe mañana ni después Ahora sí ¿Y cómo es el coro? Hasta que me olvides ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Sin descansar, toque tu cuerpo hasta explotar Déjame, ya no quiero saber más de ti Me lastimaste y me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Déjame, ya no quiero saber más de ti Me lastimaste y me hiciste sufrir Busca otro idiota que te crea las mentiras de tu boca Tranquila, yo voy a seguir mi vida Ya no creo en tus mentiras Ya no haré lo que me pidas Así